buenas tardes señoras hoy como les dije ayer nos quedamos en que teníamos que coser aquí en esta parte no pasarle una costurita les dije entonces hoy ya lo he pasado ya por eso ya está miren así bien planchado y lo he pasado y aquí también miren cómo está el pasado ya entonces he pasado la costurita como les dije listo ahora qué van a hacer ahora ahora vamos a armar no es ya está pasado a construir ustedes tienen que coser aquí por encima de aquí no listo ahora que vamos a hacer vamos a armar así ahora sí vamos a agarrar vamos a conocer de esta forma ya vamos a coser que este lado coincidan los dos este este aquí el cierre va a doblar un poco no importa tiene que doblar y esto con esto que coincida y aquí de igual manera ya aquí está el cierre mire trabajamos un poquito para porque porque va a molestar si no entonces esto debe coincidir ahí y lo vamos a ir banal acá le ponen un alfiler que coincida bien en la mitad pues no estos dos deben coincidir ahí así entonces le pongo acá un alfiler listo un alfiler y de igual manera este lado que va a coincidir estos dos tienen que coincidir uno uno no listo ahí como ya está el cierre listo y le voy a poner un alfiler aquí listo miren aquí un poquito está más larguito entonces eso ya se va por el preso hay que poner ahí el alfiler ahora qué vamos a hacer vamos a jalar bien esta parte recuerden que estas dos piezas tienen la misma medida entonces miren aquí me está saliendo exacto por eso miren entonces yo tengo que como están ahora lo voy a ir banal porque porque voy a conocer entonces tengo que ir banal así a lo bien y acá está el alfiler entonces voy a ir banal por toda esta parte por toda esta parte vamos a coser esta parte de acá no no lo cosa no lo impone solamente esto lo voy a cortar ustedes saben que estoy yo no le corta recién lo voy a cortar pero hasta aquí mil van a lo en el van a esta parte de aquí hasta aquí y luego y van ante aquí hasta llegar aquí y van y luego esta parte también de aquí aquí van a coser bueno camino usted miren aquí un poquito más grande ya listo acá se va a arreglar eso listo igual manera me van a coser pueden bajar directo hasta aquí ahí queda de igual manera este lado van y van a ir banal de igual manera miren acá aparece que uno está más grande más arriba no es que a veces como el cierre está ahí se jala tienen las dos medidas igual debe coincidir y listo ya estaba bien ya está igual los dos ahora miren están iguales entonces voy a ir banar lo y de igual manera acá lo irbano aquí me van a dejar esta parte está mira aquí está el marcado esta parte no van a no van a ir banal no van a hacer no van a coser de aquí tres dedos pose luego de esta esquina hasta acá otros tres dedos y aquí me van a dejar abierto tres dedos así tres dedos tres y cosen tres dedos hasta estaban a coser me dejan abierto esta parte porque por ahí vamos a voltear como va a estar cosido todo por ahí vamos a voltear pero vamos a voltear pero primero tenemos que coser esto pero primero como les digo cosas en estas partes los contornos listo voy a ir banal para que ustedes vean y luego voy a cortar esto también para que ustedes vean ya listo ya les paso otro vídeo señoras seguimos como les dije ustedes van a ir banal y yo estoy sacando el hilván ya lo he cosido una vez que hayan ir banado como les dije todo mira acá de ir banado estoy sacando el hilván ya porque ya lo he conocido ya una vez que ustedes silvana goce ya para que no se les no se les no se les mueva la tela ya bolsa así de esta forma ya está cocido ya está cocido y aquí también está cocido de derecho no se pasa se pasa hasta aquí de esta parte ahora lo voy a cortar miren aquí también ya está cocido cocido y como les dije esto no se coce aquí tres dedos miren ya cosí tres dedos ya está cocido igual acá tres dedos he dejado y dejan esta parte para que para que por ahí vamos a ver volteado que vamos a hacer ahora una vez que han cocido yo recién voy a cortar si ustedes ya lo cortaron normal ya entonces yo lo voy a cortar recién ahora y voy a hacerlo coser esta parte me falta a mí no ustedes saben yo no lo he cortado lo he marcado nada más entonces así si ustedes no lo han cortado no lo han cortado así así estas partes ahora una que ya han cocido nos falta hacer esta parte van a ir banal también como van a ir banal las cuatro partes igual ya saben el forro forro con forro con forro por ro con forro y cada uno con sus respectivas partes no entonces como van a ir banal ahora estas vamos a las esquinas no tenemos este no hemos este cocido listo ahora vamos a ir banal alista en su hilo y aguja sigan con su hilo y aguja y luego si es que no lo han cortado ya pues todo han tenido que ir banal para que no se les mueva pero si ya está cortado han tenido que ir banal yo no le yo no le van a esta parte porque no le cortó ahora que vamos a hacer van a agarrar esta esquina de esta forma van a ir banal ahora sí así ustedes tienen plancha en esta parte de acá plancha en esta parte de acá y tocan esquina con esquina así y me van a ir banal con una filera así esquina con esquina y y van a de esta forma así porque van a conocer toda esta parte de aquí los cuatro lados igualito ya saben esquina con esquina igual este lado entonces abres abro costura abro costura abrimos costura y empatamos costura con costura ya así abrimos de esta forma y luego vamos a coser bueno nosotros aseguramos con un hilván para hilvanar listo de esta forma así listo y ganamos los cuatro lados y luego se pasa a la máquina y con eso acabamos ya volteamos por este lado porque amo por este lado y esto se cierra a mano yo lo voy a hacer y ya cuando volteando les explico si listo vamos trabajando sigamos trabajando y de diálogo así como les dije a quien de costura y pasamos pasamos a los cuatro lados igual aquí hay que bricó estura y pasamos abrimos costura y listo ahora que nos queda les dije que dejaran abierto no ya entonces lo que vamos a hacer donde está la abertura aquí está la abertura por este lado vamos a pasar ahora vamos a pasar abrimos un poco el cierre el cierre de nuestro de nuestro de nuestra aquí y yo lo abrí un poco entonces listo por ahí vamos a pasar y volteamos volteamos todo esto listo volteamos al derecho volteamos para qué ya hagamos el embolsado listo entonces por ahí vamos a pasar y luego ya les muestro cómo es que hay que hay que ordenar señoras ya lo volteé miren el forro lado derecho está para adentro ya ustedes hacen el procedimiento como les he hecho los vídeos les va a salir igualito pero si ustedes no hacen igual ya tienen otra técnica no sé si les saldrá pero a mí me sale así pero si ustedes tienen otra técnica y les sale así que con el lado derecho para para el forro perfecto perfecto si todo encaja no hay problema entonces miren ya yo lo lo volteé el forro está para adentro ese lado derecho acá no hay nada de costuras y bueno el lado que hay que coser a mano punto atrás punto escondido lo que hemos dejado abierto ya listo miren así me quedo así me quedo ya y aquí esos estas esquinas sirven como base ahí están las cuatro bases miren los cuatro lados ya entonces ya tengo mi bolsita y mi cierre no miren ya está el cierre y está acabada está acabada la carterita ya miren yo he hecho con material reciclable y con lo que tenía ya un poquito acá el bolsillo un poquito durito pero bueno ya lo hice y bueno lo que les quería decir también que aquí en la tira para colgar pónganlo más arriba o sea cosa más arriba yo lo he aumentado yo les dije ese día cosa una pasada y otra pasada no yo le he dado un poco más porque para que no balance esta parte de acá esto tienen que hacerlo antes de coser a cuando estén en esta parte cuando hemos iniciado con esta parte si esto cosa más o menos unos dos dedos los dos dedos está cosido hacia arriba empiezan por acá y le dan todo un cuadrado bueno un cuadrado de dos dedos y así igual manera el otro igual manera está este lado a este lado yo no he puesto nada solamente un punto de borrado español este punto nada más y ahí y bueno y con estas cintas que tenía por acá pero yo no tengo más cintas tampoco he hecho esto listo ahora ya estamos acabando la cartera igualito es el procedimiento para la neceser en cuanto a cierre igualito igualito tienen que colocar el cierre primero los van a colocar sus en el neceser sus asitas como hemos hecho aquí y luego y van a igualito después final se hacen estas partes yo también lo voy a hacer ya les mandaré un vídeo de ese también pero ya saben miren ya está hecho ya nos queda bien el cierre de esta forma listo voy a abrir y colocar ahí las cosas listo terminado nuestro estamos terminando y el proyecto de prácticas ya les estoy este es fácil se dan cuenta facilísimo entonces ya tienen para hacer su cartera de este este es un modelo ustedes ya pueden emplear si ustedes tienen ahora este es de jean que reciclado si ustedes tienen en su casa allí lo recomendable es hacer con tela más gruesa no de la delgada ahora si han hecho con cuadrile el forrito con algún favorito más una tela más gruesa para que para que le dé cuerpito ya porque porque esté muy muy delgado como que la cartera pero contenidos igualitas se va a ver ya bien ya han visto entonces sigamos trabajando ahora vamos a avanzar el neceser pero aquí termina ya nuestro acá también se puede ponerlo si ustedes quieren pueden ponerle antes de cerrar pueden ponerle así como pueden ponerle un adorno que se yo que cuelga así como venden las carteras un pompón no sé es la tira no magia que cuelgue miles de cosas pueden poner pero antes de cerrar ya sabe cualquier adorno antes de cerrar todo tienen que hacer antes de poner el forro tienen que poner todo lo que quieran así como hemos puesto hemos cosido primero las tiras y luego el cierre mire si yo le pongo ahorita las tiras va a coserme la parte de adentro incluso entonces no no se puede por eso aquí ya queda limpio mire acá no hay tira no hay nada porque porque adentro está bueno está tapado con esto por eso antes de por eso primero se trabaja las tiras o adornos que cuelen lo que ustedes quieran una vez que ya está ya no podemos hacer nada porque ya todo lo tapa o sea tome a la costura de las cintas todo está feíto ahora ya no hay nada para eso sirve el fondo para tapar todo todo lo que no se debe ver entonces por eso estas tiras si ustedes también quieren lo pueden hacer más largo más punto eso ya depende del gusto y ustedes y y pero acá aquí ya le dan su remache así más arriba no lo hagan sólo un poquito porque se les va a mover para un lado hagan lograr besito acá tengo como les dije tres dedos ha sido ya entonces tengo un poquito también y así y luego ya una vez que hacen y empiezan con el cierre y antes de cerrar todo ya saben que tienen que que colocar todos todos lo que ustedes quieran listo ya entonces con esto hemos terminado ya nuestra cartera y ahora vamos por el ssr a trabajar